Chiquiro Chiquiro que miraba mucho, nunca llegué a entender las cosas. Tú me estaba en tu lugar, yo me he cambiado, yo me he cambiado por la puerta, yo me he quedado, yo me he quedado con la pena de la racha, yo me estiré en tu vida, y acabaré. Yo me he quedado en tu lugar, yo he esperado, yo me he quedado sin saber qué hacer. Tú me dijiste un día que quiero, pero no sé quién es por qué. Yo he respirado, 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 yo he respir No sé que me haces un giro No desinará dentro del amor Tú no quisiste un día Pero, pero, no sé bien por qué